Muy buenas, bienvenidos al imperio, aquí Barba Negra, un video más esto es una serie que llamaré Farmeando una ficha por día obviamente esto es una serie en la cual les voy a mostrar tips y materiales, los cuales subiéndolos en la subasta nos darán en subasta el valor de una ficha de oro evidentemente, y de una vez les comento que no es que van a obtener el oro de hoy para hoy, va a demorar en vender, pero que es la sumatoria de esos materiales en su conjunto van a sumar una ficha, por ejemplo el ejemplo de hoy el episodio de hoy es con las barras de Elementium Encantado, estas barras de Elementium Encantado están en un precio de $17.500 en mi servidor y fabrique hoy $10, entonces claro ya está en su conjunto suman $175.000 de valor en la casa de subasta y la ficha está en $126.000 ¿ok? ¿qué pasa? la idea es que subiré videos los cuales podrán hacer que nosotros en un día, no necesariamente las 24 horas estoy hablando de 3, 4, 5, 6 horas de farmeo podamos obtener y subir al final del día, de ese día el valor de una ficha o superior ¿ok? entonces bueno, esta serie va de eso espero que logren entender la idea ya que el movimiento de la casa de subasta no es predictible sino que es variable y dentro de esa variación hay que tener variedad valga la redundancia de materiales para la venta entonces empezaremos hoy con las barras de Elementium luego será otro material que farmearemos y colocaremos el equivalente a la ficha pueden ser dos, tres monturas por ejemplo pueden ser bueno, el golem aéreo no entraría en esta categoría porque el golem aéreo tarda un mes en hacerlo esta montura se puede hacer en un día de hecho tengo ya un video para este que espero que le den mucho apoyo ya que he buscado una manera muy buena de hacer esta montura de una manera rápida y muy eficiente y bueno, también lo haremos con pociones y otro tipo de materiales que muy fácilmente podemos sacar una ficha en un día si se vende todo claramente pero como repito, como les dije hace poco la idea es que vayamos acumulando todo ese valor en nuestra subasta y a medida que esa rota que vayan saliendo las ventas nosotros vayamos teniendo una ficha o hasta dos fichas un mismo día si tenemos suerte pero primero hay que llenar esta casa de subasta tomé el servidor uno de los servidores donde menos subastas tengo aunque tengo más o menos valor acá como pueden ver y bueno, voy a dejar enlace para los videos los dos videos en los que explico el proceso de esta barra del Enchanted Elementium Bar y bueno ya con esto siento las bases para lo que será una serie en la cual estaremos analizando estos tips de hecho esta serie irá también para Shadowlands ya esta serie la vamos a utilizar hasta Shadowlands y en Shadowlands sale una nueva montura o un nuevo mineral súper escaso que se pueda farmear de una manera que nos permita tener una ficha bueno, perfecto o una transfiguración o como por ejemplo lo fue en Battle for Azeroth las monturas estas de 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 como la como la hiena como el burro ese tipo de monturas entonces bueno gente más o menos en ese sentido vamos a estar orientando esta serie sin más que añadir espero que este video les sea de mucha utilidad y espero verlos pronto en un próximo video de los muchos que voy a subir próximamente me despido hasta la próxima adiós